Buenas tardes, estamos aquí en el segundo día de consulta y está en celo, está en celo quedándole su segundo día de consulta a la niña se debe ver, sí, ella se debe ver mejor ¿La vas a llenar? Sí, vamos a aplicarle, a seguir a su producto para la secundaria de consulta dice que agua con vinagre ella me ha querido tomar ¿No? ¿No lo huele? No lo tomamos, vamos a dar la cuda Ajá Le puse mi infranco Sí Le puse a ella Ajá no se ve vaya a lo mejor no se ha dado cuenta aunque sea poquito porque si no estuviera muy desatágica estuviera ahora si quiere desanimar se ve muy alerta igual a lo mejor usted no le ha puesto cuidado y entonces me veía porque este vaya no se ve un conejo cuando no come no come nada se va abajo y está bien estamos de alerta y lo que sí es que toma agua no ha dejado de tomar ahora no es lo que es que tiene mucho tiempo para orinar porque como que brinca así se levanta así si le digo mínimo tendría que ser entonces 5 días si para yo eso lo voy a decir yo de comprar para ver que le creen no se ha un problema de rin no si déjeme preguntarle a alguien si por rato le llamo si y a este donde ya desde ayer hija ayer la pese pesó 3 kilos y medio pero si está delgada se siente en el hueso es que es más aquí se debe tomar pero si se ve lenta o sea no se ve muy muy metálica de nada yo no le puedo tocar el antibiótico le puede dar todo eso si 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 es infección de millones igual y si ya ves que le hizo mucho ayer cuando se lo traje y ahorita si es menos no ha escuchado dos igual no si mire ahorita suspéndale el 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 agua póngale la paja la paja póngasela el el suspéndaselo y síganle aplicado con un jerica para que eso le ayude a su inscripción si tiene la posibilidad de conseguir una chivacola chivacola ajá es de ovni light ajá denle medio mililitro de la le voy a decir porque yo a mi mecánico el mecánico te digo me compone mis carros cuando tengo carro lo conozco desde hace 30 35 años y le regalé un borrego una borrega pero él con lógica también desconoce la alimentación y le estuvo metiendo mucho maíz y el maíz no lo digieren bien y se timpanizó ya estaba de hecho mi hijo antes de que se fuera a Estados Unidos la estuvo atendiendo y ya su esposa ya mata dice no 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 comía nada 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 dice se me prendió el foco como ellos son en ese momento se echó un gas dice pero apestosísimo y al otro día le dije bueno ya no amaneció va y ya se levantó ya andaba levantada ya andaba picando el pasto dice le meto otra dice créanme que evacuó pero un olor fétido fétido el ahora sí suceses dice y desde ahí dice ahorita ya va a parir pero con la chivacola a ella no se le va a meter pero un medio mililitro sí un mililitro un mililitro uno o dos mililitros para ver si le hace efecto ok no le va a hacer mal tampoco no no se siente un poquito se siente un poquito no está dura pero sí se siente inflamada entonces si ahorita por ahí pueden conseguir una chivacola sí eso es la tienda en los siepas ajá pues no sé si en los siepas pero este pues en un momento dado este pudiera usted este pues no sé si por ahí donde vivan hay algún distribuidor o algo y este y denle denle va a ver que primeramente Dios con eso va y ya y mañana volvemos para otra aplicación y va a continuar hasta el hasta el miércoles hasta el miércoles ajá hasta el miércoles le digo yo tengo mucha conciencia que con la chivacola porque ya me contó la experiencia mi mecánico por eso se lo estoy recomendando si no ni si si se siente se siente un poco inflamada no la tiene dura no la tiene dura pero si se siente inflamada si le puede echar el conejo a ver écheselo a ver si agarra muchas veces puede ser eso también falta de falta de perdón pero así es esperemos que con tu aplicación de es lo principal que le maten los antibióticos sí le voy a le vamos ah no pero no lo tengo aquí mañana que lo traiga le voy a dar otro desparasitante pero ese es tomado sí ese es tomado nada más que no lo tengo aquí como ya tengo más conejos este ya mañana que lo traiga ya ya la voy a meter sí 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 ahora el segundo día del tratamiento dice que agua con vinagre ya no ha querido tomar nada más lo huele y le pongo agua a la tumba ajá y se la toma le le suministro el cuero sí ajá ajá a la mejor no se ha dado porque si no estuviera muy detrás estuviera ahora sí que desanimado se ve muy muy aterro igual a la mejor le doy a todos cuidados y le doy a todos yo le doy a todos sí porque este vaya no se ve un coñejo cuando no come no come nada y también estamos de alerta la no existe todo no 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 y le digo pero si está delgada pero si se ve alerta yo no la puedo tocar el antibiótico le puede curar todo eso si es infección de riñones igual y si ya ves que le hizo mucho de ellos cuando se la traje y ahora tiene menos no ha escuchado si tos no si mire ahorita suspéndale el pellet denle pura agua póngale la paja la paja póngasela el pellet suspéndaselo y síganle aplicado con jeringa para que eso le ayude si tiene la posibilidad de conseguir una chivacola chivacola es de la coca cola es de ovni light ajá denle medio mililitro de la jeringa ok le voy a decir por qué yo a mi mecánico el mecánico que diga me compone mis carros cuando tengo carro lo conozco de hace 30 35 años y le regaló un borrego una borrela pero él pues lógica también desconoce la alimentación y le estuvo metiendo mucho maíz y el maíz no lo digieren bien y se timpanizó ya estaba de hecho mi hijo antes de que se fuera a Estados Unidos la estuvo atendiendo y ya su esposa ya mata dice no 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 la voy a profe no comía nada 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 dice se me prendió el foco como ellos son distribuidores de Omelight dice le meto una y en ese momento se echó un gas dice pero apestosísimo y al otro día le dije igual ya no amaneció va y ya se levantó ya andaba levantada ya andaba picando el pasto dice le meto otra dice créame que evacuó pero un olor fétido fétido ahora sí su suces dice y desde ahí dice ahorita ya va a parir pero con la chivacola a ella no se le va a meter pero un medio mililitro sí un mililitro uno o dos mililitros para ver si le hace efecto no le va a hacer mal tampoco no 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 cómo tiene su intestino están inflamados se siente un poco un poquito se siente un poquito no está dura pero sí se siente inflamada entonces si ahorita por ahí puede conseguir una chivacola sí eso lo está en la tienda en los yepas ajá pues no sé si en los yepas pero este pues en un momento dado este pudiera usted este pues no sé si por ahí donde vivan hay algún distribuidor de mililitro y este y denle denle va a ver que primeramente Dios con eso va y ya y mañana volvemos para otra aplicación y va a continuar hasta el hasta el miércoles hasta el miércoles le digo yo tengo mucha conciencia de con la chivacola porque ya me contó la experiencia muy mecánica por eso se lo estoy recomendando si no a ver muchas veces puede ser eso también falta de falta de pues ahora si de actividad perdón pero así así es si si lo voy a este y golenito ahí está los tengo separados no la moleste según yo no porque si 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 le digo mire está no está como le digo una vez le digo la que le trajo la trajeron a mi hijo si venía muy muy pero pues si esperemos que con su aplicación de es lo principal que le maten los antibióticos si le voy a le vamos ah no pero no lo tengo aquí mañana que lo traiga le voy a dar otro desparasitante pero ese es tomado si ese es tomado nada más que no lo tengo aquí como allá tengo más conejos este ya mañana que lo traiga ya ya la voy a meter si 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 si